Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con un nuevo vídeo sobre el 11, que bueno, a mí me gustaría, de Ecuador frente a la selección de Bolivia, el partido que es pasado mañana, si no me equivoco, en New Jersey, frente a la selección, como digo, boliviana, y tres días después en Filadelfia, el partido frente a Costa Rica. Ya tendremos tiempo, ya comentaremos el encuentro frente a Costa Rica. Bueno, partido yo diría más importante de lo que mucha gente probablemente piense, esta doble fecha FIFA sobre todo, pues lo que veníamos comentando en vídeos anteriores, para que Félix Sánchez vaya encontrando la base, digamos pues un 11 más o menos definido, o si no, pues tener a 13, 14 jugadores que prácticamente sean, pues, indiscutibles, ¿no?, con el seleccionador español. Entonces, creo que sí veremos quizás algunas pruebas, ¿no?, en comparación con lo que vimos frente al partido contra Australia, donde recordar que jugaron, pues, Ramírez en puerta, con línea de 4 con Pervis, Incapié, Torres y Preciado, centro del campo con Sifu, Moy, Méndez y arriba con Sarmiento, que no está, Estrada y Mena. Y bueno, ya en el otro partido, pues, el ex seleccionador de Qatar, pues, probó con Galíndez, tres centrales, ¿no?, con Incapié, Pacho y Félix Torres, luego con Pervis y Preciado, más bien como carrilero, centro del campo con Moy, Méndez y Franco, y también ahí con Sornosa, y como hombre más adelantado, en este caso, pues, Kevin Rodríguez. Hacer un par de aclaraciones sobre la convocatoria, recordar que Diego Palacios, pues, no está, y tampoco Kendry Páez, creo que son las dos únicas bajas, si no me equivoco, creo que no hay ninguna más, y bueno, pues, vamos a ir comentando el once que a mí, en lo personal, pues, me gustaría para este partido frente a Bolivia. Y bueno, yo, en mi opinión, lo que yo apostaría sería con Ramírez Laraña en portería, luego una línea de cuatro, con Incapié y William Pacho de centrales, con Pervis y Preciado en los laterales, Incapié es un fijo, creo que Pacho está haciendo méritos suficientes en su equipo, veremos qué tal le va en el Eintracht, creo que le irá de la mejor manera, pero ha madurado un montón William Pacho, y creo que ya hay que irlo incorporando para este proceso mundialista, también, pues, Copa América y todo eso, porque podría ser perfectamente la pareja de Incapié. Podría probar también a Hurtado, pero me decido de momento con Angelo Preciado, perfectamente pueden tener 45 minutos cada uno, Pervis es totalmente indiscutible, y luego, pues, en el centro del campo, con Carlos Grueso, José Cifuentes y Moisés Caicedo, creo que, bueno, pues, jugadorazos, sobre todo, bueno, Moino, también se entiende muy bien con Grueso y con Cifuentes, y luego, también, en la línea de ataque, yo apuesto por un Gonzalo Plata por derecha, yo creo que acabó bastante bien la temporada, hay rumores de que, bueno, Valencia, Bournemouth, etc., es un gran jugador, creo que se le ha menospreciado la temporada, creo que está haciéndolo bastante bien, es su primer año en Primera División. Por la otra banda, ubicaría a Ener, con un poco de libertad, ¿no?, de poder meterse por dentro, de incluso, pues, acompañar al 9, digamos, teniendo funciones un poco distintas a la de Plata, ¿no?, Plata ser más asociativo con Preciado, más estar cerquita del lateral derecho, Ener, sin embargo, pues, ser un jugador de estar perfil izquierdo, pero con libertad hacia adentro, ¿no?, para incluso, en algunas ocasiones, pues, jugar con doble punta. Y el punta, pues, Leonardo Campana, haciendo bien las cosas en MLS, parece que está empezando a resurgir, delantero, el cual me alegra su convocatoria, y que hay que recuperarlo, hay que volver a recuperar esa versión que nos ilusionó a todos, ¿no?, del sudamericano sub-20, sobre todo, que por unos temas u otros en Europa, pues, no terminó de encajar, pero es joven, es categoría 2000, yo le veo, pues, cada vez más cómodo, ¿no?, con más físico, con más fuerza, con más confianza, creo que eso es lo que le hace falta un poco a Campana, y ojalá que sea el 9, porque yo confío mucho en Ener, pero es evidente que si conseguimos también acumular a Leo Campana, pues, mucho que mejor, lógicamente. Al ser un amistoso, preveo que vayan a haber muchos cambios, o sea, digamos, esto solo es un once orientativo, pero claramente a mí me gustaría mucho ver en el segundo tiempo a Leo Realpe, me gustaría que tuviera 45 minutos, preferiblemente que sea por Pacho, porque, bueno, Incapié ya está totalmente afianzado, también depende un poco de cómo vaya el partido, ¿no?, porque si se consigue un resultado al descanso bastante favorable, pues, podríamos sustituir a Incapié y poner a Realpe. Una cosa positiva es que, aunque van a ser las primeras veces de ellos en selección, tanto Realpe con Incapié, Incapié con Pacho, Pacho con Realpe, se conocen a las mil maravillas de lo que vienen a ser las categorías inferiores de Independiente del Valle, porque, bueno, son del mismo año prácticamente los tres, Incapié 2002, luego en Realpe 2001, Pacho también ahí en 2001, entonces se conocen a las mil maravillas, pero me gustaría, como digo, ver a Realpe el segundo tiempo, jugador en devoción total, y, bueno, lo mismo con José Hurtado, 45 minutos para él y 45 minutos para Preciado, incluso se puede poner a José Hurtado de titular, y me gusta mucho, la temporada de Preciado ha estado ahí, ahí, ¿no?, en Bélgica, parece que no termina del todo de consagrarse, y, bueno, también, pues, evidentemente, me encantaría ver minutos para Kendri, pero no consiguió lo de la visa, una auténtica pena, pero, bueno, minutos también para el Sibar en el segundo tiempo, para un poco más de creatividad, podría ser por Sifu, minutos para Pedro Vite también, me encantaría, y creo que lo vamos a ver, creo que Félix Sánchez, me da la impresión de que sacará un once bastante titular, pero eso, hará cambios, hará cambios porque él quiere ver, es momento de él hacer pruebas, le va a venir muy bien esta doble fecha para lo que se viene, así que, bueno, este es mi once, pon en la cajita de comentarios el vuestro, repito, Ramírez en puerta, línea de cuatro, con Pervis, hincapié, Pacho y Preciado, centro del campo con grueso, Caicedo y Sifu, y arriba, Ener por izquierda, Plata, derecha y Leo Campana de delante, no centro. Muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo, o sea, si pueden dejar su like, suscribirse, todo ese tipo de cosas, compartir el vídeo, estoy subiendo bastante contenido, y nada más, muchísimas gracias a todos, y que a cada uno de mis amigos y amigas ecuatorianas, que todo siempre les vaya de maravilla. ¡Gracias!